Hola, buenos días. Soy Natalia López Casalella y os voy a contar una historia con los libros. Esto es el colmo. Después de unos días de perros, la lluvia nos dejó una tregua y el sol resplandeció en mi ciudad, Alcoy. Ya estaba cansada de estar en mi cuarto cuando recordé que era la fiesta de cumpleaños de Pablo Diablo. Y mi cabecita pensó en hacerle unos grafitis. Entonces, fui a por el teléfono y llamé a mi mejor amiga y le dije, ven a buscarme. Y ella me dijo que estaría tres días fuera casa. Y me puse muy triste. Decidí ver la película La princesa bromista. Junto a mi hermano, Fonchito y la luna, mi gata. ¡Buf! Es un pringa total. Y volvió otra vez a la cruda realidad. ¡Buf! ¡Buf! Gracias por ver el video.